El bajo hermano, orfa Gracias Hace frío Oye, hace frío, gracias por venir a todos los que vinieron Estamos de celebración hoy día, mañana también Espero que estemos de celebración a esta hora ya Con que invito en primera, che hermano Bien Vamos con el próximo tema Dinero, fucking dinero Yeah Porque nunca lo ha necesitado Dinero propio Dinero ajeno Dinero blanco maltratando a moreno Es por el dinero que postula el presidente Es por el dinero que se mueve el mundo y muere gente Dinero que se lleva al cajón Creando un conflicto entre mi nación y tu nación Dinero limpio, dinero sucio, fucking consorcio Pesas gordos controlando el negocio Dinero va y viene y sanamente se retiene Podría hacer dinero, dime cómo te mantienes Dinero escaso en estos días para mis hermanos Dinero sobra en la iglesia y en el Vaticano Dinero que mancha constante en esas manos Dinero en puro paz pagano DimeRaw Que dinero es el dueño y el que manda Que dinero Y el dinero es el dueño y el que manda Dinero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!